La BMC Speedfox cuenta con todo lo necesario para convertirse en una referencia, un cuadro de carbono de gama alta, de lo mejores de la compañía, así como las últimas tecnologías. Aunque la nueva BMC Speedfox 2018 cuenta con varias novedades, todo gira en torno a la nueva tecnología TrailSync. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Pues fácil y sencillo, simplificar el manejo de la bicicleta. Para conseguir esto, en BMC han desarrollado un sistema que permite combinar las acciones de bajar la tija telescópica y desbloquear el amortiguador trasero o viceversa. Guiado interno de cables con sistema IP que evita el traqueteo y facilita el guiado a través de los tubos de carbono internos. Compatibilidad con transmisiones 1X y 2X. Sistema de suspensión APS, ADVANC PIVOT SYSTEM. APS 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.